Seguimos profundizando un debate que se genera a partir de una resolución que se conoció en las últimas horas que obliga a las escuelas de toda la provincia de Buenos Aires a integrar chicos con discapacidad en las escuelas comunes convencionales. Estuvimos conversando con Miriam, que tiene una trayectoria importante en materia de inclusión y de discapacidad. Tiene una hija con discapacidad y sabe mucho del tema porque se ha especializado. Ella apoya esta iniciativa, considera que todos los chicos deben ir a la misma escuela. Ninguna escuela común puede negarse a inscribir alumnos con discapacidad o estudiantes con discapacidad en las escuelas, porque eso constituiría un acto de discriminación. Esto se aclara porque las familias, así como, esto ya lo he dicho en otras oportunidades, así como todas las familias eligen qué escuela, viste que los papás, yo no sé si vos sos madre, pero seguramente sabés que los papás eligen, ¿no? Bueno, mi hijo iría a tal escuela por tal y tal y tal motivo. Los papás de chicos con discapacidad no tienen esa posibilidad de elección. Van donde le abren las puertas. Todos y todas deben estar en el marco de una escuela común en igualdad de condiciones de aprendizaje. El punto de partida es la igualdad, nunca puede ser el punto de llegada, digamos, ¿no? La igualdad de condiciones en el acceso a la educación. La escuela especial, por supuesto que constituye y debe constituir a sí mismo un apoyo fundamental para que los chicos con discapacidad puedan acceder a esa educación para todos y para todas. Por eso yo hablo de una escuela para todos y todas, ¿no? Yo cuando hablo de escuela siempre me refiero a la escuela de nivel porque para mí la escuela especial es una modalidad que debe contribuir, ¿sí?, a el acceso a la educación de los niños y niñas con discapacidad. No debería ya ni siquiera cuestionarse esto. No debe ni siquiera ya pensarse. Los chicos, todos, sin importar su condición, tienen que estar compartiendo el espacio con todos sus compañeros. Independientemente de su condición, cuando hablamos de educación inclusiva no hablamos necesariamente de personas con discapacidad, sino estamos hablando de incluso cuestiones que tienen que ver con género, con cuestiones de interculturalidad, que también se deben tener en cuenta a la hora de incluir. O sea, la pregunta ya ni debería formularse. Lo que pasa es que generó revuelo porque ahora las escuelas se van a tener que poner a trabajar en esto.